Desde el 1 al 16 de noviembre, el Programa de Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor, iniciaron los pagos de este subsidio. Es importante que tenga en cuenta los requisitos y puntos de pago al momento de reclamar dicho beneficio, el cual es de $80,000 pesos que recibe cada adulto mayor en todos los puntos aliados con su red. El programa busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de este subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados y que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza. Cabe resaltar que es importante cumplir los protocolos de bioseguridad a la hora de acercarse a reclamar dicho beneficio.